En tabla batalla, Israel contra Amalés. Israel era derrotado y Amalés vencía. Pero un hombre sabio, que Dios levanté a hombres y mujeres sabios en la obra, le dijo a Arón y Ur, acompañarme a la cumbre del monte. Y subieron a la cumbre del monte. Y Arón y Ur le dijo, siéntate. Se sentó y Moisés levantaba los brazos. Y cuando Moisés levantaba los brazos, Israel tenía victoria. Victoria para Israel, victoria para Israel. Pero como humano se cansaba, se le bajaban los brazos. Israel era derrotado, Israel era mentido, Israel era subyugado. Pero dijeron, Ur, ponte en el brazo izquierdo. Y yo a Arón le pongo en el derecho. Y vamos a sostenerle los brazos. Y le sostenían los brazos. Y ya, aunque se cansara Moisés, ya no se puede cansar porque había dos hombres. Uno sucede y el otro a su derecha, que los sostenían los brazos. Y Israel, victoria. Victoria. Victoria, Israel. En el nombre de Jesucristo. Y esa batalla, dice la Biblia, que era y será de generación en generación. Hoy en el 2020. Esa batalla existe. Esa guerra la tenemos en Calavera. Estamos luchando. Estamos de guerra contra Malet. Que Jehová Dios le reprenda. Estamos guerreando. Contra la pandemia. Contra la escasez. Contra la enfermedad. Y estamos teniendo victoria. Victoria. ¿Sabéis por qué? No, no, no hay aquí un Jesué. Pero hay un pastor tremendo. Llamado Reyes. De la zona de Madrid. Que está con la espada desenvainada. Desafiando a todos los demonios. Y estamos teniendo victoria. ¿Sabéis por qué también? Porque arriba en el monte. No estamos teniendo. Ni a lo mío. Hay un santo varón. Hay un varón crucificado de pies y manos. Y sus manos levantadas. Coronado de espinas. Y está diciendo. Victoria para Calavera. No, no puede bajar los brazos. No tiene clavados. No puede tirar las manos clavadas. Victoria para la zona de Madrid. Victoria para Andalucía. Victoria para Cantabria. Victoria para Victoria. 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 ¡Adelante! ¡Adelante, guerreros de Jesucristo! Que la batalla, la guerra, está ganada. Tenemos a Jesucristo, nuestro capitán. Que va adelante de nosotros. Quisiera cantaros una alabanza. Que va con este tema. Va con este tema. Voy a hacer obrían. Dice así. No tengas miedo. No tengas miedo. Sube. Sube. Al monte del Calvario. Allí te está esperando un varón crucificado. Clavado de pies y manos y de pinas coronado. Esperando que llegues. Esperando que llegues para que seas perdonado. Regalarte la vida, el gozo y la esperanza. Que tu vida esté completa. Aunque no tengas miedo. Aunque no tengas de nada. Moraré en tu corazón. Quieres vivir en tu casa. Padre. Padre mi alma. Padre mi alma. Te alaba. Padre mi alma. Por lo que has hecho en mi vida. En mi pueblo. Y en mi casa. Padre mi alma. Te alaba. Padre mi alma. Por lo que has hecho mi rosa, en Talavera y en mi casa, sube al monte, sube, sube. En el monte está el de canto, sube al monte del Calvario. Allí hay un cordero inocente y inmolado, su costado traspasado, su rostro desfigurado. El verbo se hizo carne para que tú fueras salvo, que seas un hombre libre y de que eres el esclavo. De ser un pecador a ser un hombre santo, asegura en tu futuro y que lleve dulce fruto. Padre mi alma te alaba, Padre mi alma te alaba, por lo que has hecho mi vida, en Talavera y en mi casa. Yo y mi rosa al monte subiremos y la cruz, Padre mío, la llevaremos. Porque yo y mi rosa sabemos que es la llave que abre la puerta del cielo. La llave que abre la puerta del cielo es la cruz. Sin hay cruz no hay gloria. Lo mismo que no hay rosas sin espinas. No hay gloria sin cruz. Yo aquí tengo una llave. No vengas con tu llave que no puedes abrir mi puerta. Solamente la abre una llave, que es la que tengo yo. Pero esta llave que yo tengo no vale para abrir la puerta del cielo. Mira, ¿qué tienes tú? La moneda de llave que abre la puerta del cielo es la cruz. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Que nadie era digno de abrir el libro. Y lloraba, dice Juan, que lloraba. Pero volvió y dijo, He aquí el león de la tribu de Judá. Pero para ser león en el cielo, tuvo que ser oveja en la tierra. ¿Eh? Abre el mismo Cristo. Y dice, y le fue dado a una corona. A mi Cristo de gloria. De oro. Y salió venciendo y para vencer. ¿Sabéis por qué le coronó el padre de gloria y de oro? Porque para llevar la corona arriba de gloria y de oro, tuvo que llevar en la tierra la corona de la vida. ¿Tú quieres que Dios te corone con la corona de la vida? Te pregunto, ¿dónde está? Pues tienes que llevar aquí la corona de espinas. La corona del sufrimiento, del dolor, de la adversidad. ¿Quién es el arriba? Un león. ¿De verdad? Un vendedor. Sé una ovejita aquí en la tierra. Así que, que Dios bendiga a todos los que ven este vídeo. Tanto si van al culto, como si no van. Es maldad que vayan, que no vayan. Si lo importante, Dios no mira a las cuatro paredes. Dios mira al corazón. Dios conoce los secretos del corazón. Si hay muchos que estamos dentro, que estamos fuera. Y muchos que están fuera, que están dentro. No es una realidad. Porque Dios no mira lo de fuera. Dios mira al corazón. Lo que se te pido. Es que trate de ser un hombre bueno. Y para ser bueno solamente hay ganos. Acércate a Dios. El que se arrima a buen árbol, buena sombra le dará. Así que te ruego y te suplico. Te acérques a Cristo. No, no, no. No van al cielo los que saben. Van al cielo los que hacen. Bendigo en el nombre de Jesucristo. Aquellos que estén viendo este vídeo. Se teca por cristianos, ¿no? Porque creemos que voy con el culto. El culto bueno. Se escucha la palabra. Pero Dios mira al corazón. Bendigo en el nombre de Jesucristo la obra del Señor. Así que acabo. Que Dios os bendiga mucho. Que Dios os polpere en todo. Que la par de Dios gobierne vuestros corazones. Vamos a preocuparnos un poquito. Empezando por mí. Es saber un poquito menos. Y hacer un poquito más. Sé tanto. Sé mucho, pero hago poco. Lo digo para mi vergüenza. Y lo digo públicamente. Lo digo públicamente. Vais a ver mucho este vídeo. Sé mucho. Pero hago poco. Soy predicador, como sabéis. Y salmita. Esto de salmita de España. Pero que salmita. Soy un gitanito. Que dependo de Dios. Y no valgo nada. Lo poquito que soy, lo soy en el nombre de Jesucristo. Espero haberos hecho bien. Espero haberos hecho bien. Y nada más. Repartirlo es para todos. Salud y libertad me quebrando. Siento a Dios. Siento a Dios. Salísta fe. Salud y libertad. Que lo sacáis de un nivel que tiñeren en tu quer. Con tus chavorrillos. Tus chavorrillas. Tu romí. Con tazaros. He dicho. Que la par de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gobierne tu casa. Tus hijos, tus hijas, tus compañeras. Toda tu familia. En el nombre de Jesús el Nazareno. Paz de Dios para ti.